El viernes arrancamos con el desfile principal a las 8 y media de diseñadores consolidados de Gran Canaria Moda Cálida. Desfile amenizado por Mario Vaquerizo que va a pinchar mientras se producen los desfiles. El sábado por la mañana desfiles infantiles, por la tarde continúan los desfiles y el domingo pues zona de compra, zona de ocio y disfrute de esta playa como decía antes tan importante para Gran Canaria, para Canarias y para el resto de España. Nosotros nos marcamos un objetivo muy importante que creo que hemos cumplido. Ya tenemos datos de facturación de un programa que se financia con dinero público. Hemos hecho acciones de promoción muy importantes, de abrir vías de comercialización, de acercar la moda hecha en Gran Canaria a la ciudadanía. Creo que lo hemos conseguido porque hemos sumado 28 empresas de nuevos emprendedores en el sector del diseño y de la moda y porque hemos aumentado en un 47% la facturación de las empresas de Gran Canaria Moda Cálida.